A pesar que los granos básicos aún no se han visto perjudicados en su producción, otros rubros están siendo afectados debido al impacto de la crisis sociopolítica y de la pandemia en la economía de Nicaragua, dijo el ex embajador Edgar Parrales. Lo que siempre se ha criticado en Nicaragua, que no pasamos de producir productos primarios, no los procesamos y por lo tanto no adquirimos un incremento de valor, pero dichosamente esa obra se convierte en que como producimos sobre eso, tenemos suficiente, digamos, existencia, abundancia. Pero en realidad la producción no es solamente la de los productos básicos, hay otros campos de producción que están siendo afectados, por ejemplo la carne, la venta de ganado bovino en pie o la venta de la carne, la venta de los cueros, los productos lácteos, la leche, el queso, la crema, la mantequilla, etc. Y otros productos que son de servicios que también están afectados, por ejemplo los de la zona franca, que son servicios y que son producción que incrementa, digamos, el presupuesto del país. Entonces sí hay una disminución de la producción en términos generales, sí hay un embajón de la economía. En Nicaragua se seguirán incrementando los problemas si no se resuelven las dos crisis, de las cuales el gobierno guarda silencio, dijo el ex embajador Edgar Parrales. Porque en la medida en que nos solucionamos estas dos crisis, en esa misma medida se siguen dando las cierres de empresas, se sigue dando el desempleo, se sigue dando la fuga de cerebros, se sigue dando la ida de gente fuera del país buscando cómo resolver su problema vital y se siguen incrementando los problemas. Entonces lo que sí es criticable es que ante estos problemas sencillamente guarde silencio, guarde silencio y no diga nada. Siga manejando la cosa pública de una manera secreta, de una manera privada, como que fuera cosa suya. Y la cosa pública no es suya, es pública. El Estado, la vida común es cosa pública. Y él tiene por lo tanto que dar la cara, tiene que informar a la población, tiene que expresar el seguimiento que se le va dando a los problemas y tiene en todo caso que contar con las demás fuerzas vivas de la nación, con los sectores productivos, comerciales, industriales, profesionales, cooperativas, los sectores religiosos. Es decir, tiene que coordinarse con los demás sectores de la vida pública del país porque todos hacemos el país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.